Música Es un líquido que protege las partes móviles del motor, ¿no? Es el elemento fundamental para mantener y preservar las piezas que están en constante movimiento dentro del motor. Música Es el subido interno del motor que permite un mejor rendimiento. Música Es el componente que lubrica las partes del motor a cualquier temperatura. Música El componente líquido del motor quiere decir que no es un aditivo más, sino una pieza clave más para el desempeño. Música Música Es el principal básico elemento para el motor. Es lo que protege los componentes más importantes para que el motor funcione correctamente. Música El aceite es un componente más de mi moto. Este refrigera, lubrica y me ayuda a alcanzar la máxima performance a la hora de las carreras. ¿Quién mejor que un fabricante líder en motocicletas que formule un aceite exclusivo para motos? Para mí Yamalube es la pieza clave para mis logros y mis campeonatos. Música 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 Música